Genial, la actriz y modelo venezolana, Cheyenne Gerardi. Luego va a estar a Bonkó, Quiñon. ¡Qué bien! Bienvenida. Gracias. Gracias por venir. Felicitaciones. ¡Qué linda estás! Gracias. Gracias, gracias a ti por venir. Bueno, ¿cuánto tiempo llevas ya viviendo en Miami? ¿Son dos o tres años? Ya son tres años, Jaime. Tres largos años. Y se te han hecho largos porque... He estado en un tratamiento. Lo sé. Pero, bueno, estás milagrosamente recuperada, ¿no? Estoy bien. Estoy perfectamente bien. Estoy en remisión. Estoy en un proceso de ver qué va a pasar porque todavía estoy en ese proceso, en análisis constante. Pero estoy bien. Te ves saludable, te ves risueña, te ves feliz y celebro que Dios haya tenido el buen juicio de cuidar tus sueños. ¡Estás lindo! Gracias, Jaime. Me alegra mucho. Gracias. ¿Cuándo fue exactamente que te dijeron que tenías cáncer grado 4? ¿Hace más o menos tres años? Hace tres años. Estaba en medio de una de mis novelas en RCTV en Venezuela. Y comencé a sentir como una alergia, yo decía, concha, ya me agarró una gripe o me hacía análisis, tomaba, pues, cuánto antigripal existía y seguía. Hasta que fui a hacerme unos análisis profundos y me dijeron que tenía un linfoma en fase 4 que ya estaba muy avanzado y que no tenía posibilidades ya de salir. Te dieron tres meses de vida o así, ¿no? Tres meses de vida. Era un médico chavista, seguramente. No, eso fue aquí. Allá me dijeron que allá, así como, bueno, despídete. ¿Ah, sí, no? Sí, sí puedes, voy a buscar una opinión fuera, a ver, o sea, como que otro te dé la mala noticia que no... Menos mal y menos mal que viniste aquí, pero acá tampoco te dijeron cosas muy alentadoras. Me dijeron vamos a probar porque por lo general las quimios pueden, puede ser que te alarguen la vida un poco. ¿Y te sometieron a ese proceso tan terrible que es la quimioterapia? Es doloroso, sí. Es terrible. Pero bueno, Jaime, es parte del proceso y que tú tienes que aceptar porque tienes que sacarte eso de adentro. Ya lo creo, ya lo creo. ¿Se te cayó el pelo? No. No parece que se te haya caído nada el pelo. No, este es mi pelo. Pues me alegro, me alegro. Eres una mujer admirable, de una gran fortaleza. Muchas gracias. ¿Y de qué manera esto ha cambiado tu vida? Bueno, pues yo siento que ya el estresarme, el deprimirme, son lujos que no me puedo dar. Ya, ya. Ya, eso salió de mi vida. Eso ya pasó. Formidable, formidable. De modo que uno cuando está tan cerca de la muerte y a una edad improbable como la tuya porque eres muy joven, de pronto descubre que cada día que vives es una cosa maravillosa que hay que atesorar, ¿no? Pues definitivamente. Mira lo que te está pasando a ti. Ya yo estoy loca de tener esa experiencia y pues sí, yo creo que... Yo tendría que estar muerto hace muchos años. No es cierto. Olvídate. Con la vida que he llevado yo tendría que estar muerto hace 20 años. Si te diviertes muchísimo y además drenas todo lo que sientes. Sí, sí, sí. Yo creo que eso es por guardarse lo que uno quiere decir y no dice. Sí, pero bueno, la cosa es que estás bien, estás curada. Cuando dices que estás en remisión, todos estamos en remisión. Significa que no tengo cáncer, exactamente. Claro, claro, que el cáncer se ha replegado, ha desaparecido y ya no está. Desapareció por completo. No está. Desapareció por completo. Muy bien. Enhorabuena. Hay tratamientos tan buenos que yo siempre lo digo, ya no, la gente no padece tanto como antes el tratamiento. Los tratamientos son buenísimos, no se le cae el pelo, la gente sigue trabajando. ¿En qué hospital te has tratado? Aquí estuve en Lantana, en el J.F. Kennedy, con el doctor Humberto Caldera, venezolano. Doctor Caldera, mis saludos, mis respetos. ¿Me has quedado bebiendo algo o no? No. Bueno, sí, la vida. Porque te digo que literalmente. La vida, pues la vida. Claro, claro, claro. Y ahora tu vida es normal, comes lo que quieres. Siempre comí lo que quieres. A ti no te prohíben nada. Cuando tú estás en un tratamiento de quimioterapia, yo le decía, puedo comer, puedes comer lo que quieres. Ya, ya. ¿Puedo ir a una fiesta? Puedes hacer lo que quieras. ¿Me puedo ir? Sí. Lo que no puedes es deprimirte. No, no, no. ¿Y tú antes de esto eras depresiva, antes de la enfermedad? Yo acababa de pasar por un... Bueno, había muerto tu madre. Pesivo momento. Había muerto tu madre y además tu padre murió. Tú no conociste a tu padre, ¿verdad? Sí. Tenía un papá adoptivo que yo quería y llamaba al papá y también murió en ese accidente. Y fue súper trágico. Yo recogí el accidente. Fue un accidente en coche, en automóvil, en el año 2007, ¿verdad? Veníamos de la playa, se volcó el carro. ¿Tú estabas dentro del automóvil? Yo me acababa de bajar. Oh. Cinco minutos antes. La verdad es que Dios tiene una predilección por ti. Te cuida mucho. ¿Sí? ¿Sí? Sí, no, me ha cuidado. Te ha cuidado mucho, te ha cuidado mucho. Y pues yo caí en esa fase de depresión, Jaime, que yo decía, pues, no tengo nada en este mundo. No tengo nada que me ate a este mundo y me quiero morir. Me imagino, me imagino. Y literalmente cuando tú decretas esas cosas, pues, me empecé a morir. De modo que me parece sospechar que tú crees o presientes que tú misma te generaste esa enfermedad. Ciertamente. Esa es la sensación que tengo. De hecho, todas las personas con las que yo hablé en mi quimioterapia, Jaime, durante estos tres años, que yo soy de hablar. Sí, sí. Este, todas tenían algo que las hacía sentir infelices. Ajá. Todas las personas que salieron de la enfermedad me dijeron, yo me divorcié, yo dejé mi trabajo, yo me mudé. Todos teníamos algo que de verdad nos hacía sentir desesperanzados. Qué curioso, qué curioso, porque en mi caso, yo, por ejemplo, el divorcio lo asocio a la felicidad. Ajá, ajá, ajá. ¿Ves? ¿Ves? Entonces por eso no te afecta. Dejar el trabajo, no trabajar, lo asocio a la felicidad. Todo eso para mí es con cosas que dan mucha felicidad, ¿no? ¿Ves? No hay que deprimirse. No hay que deprimirse. No hay que deprimirse. ¿Por qué la gente se deprime? Mira, los pobres no se deprimen porque no tienen tiempo para deprimirse. Es verdad. Ese es un lujo de los ricos, ¿no? Es cierto. Los ricos se deprimen y toman antidepresivos. Por cierto, yo tomo Prozac todos los días. Te lo recomiendo. Es muy bueno. Gracias. Y en supositorios es mejor. Pero ahora, ¿tú has visto en la televisión que salen muchas maripositas? ¿Has visto o no? No. Sale una persona opaca, gris, con una nube. Camina la persona y la nube la persigue. Entonces dice, usted es así, usted está triste, está deprimida, está congojada, tiene problemas en la vida. ¿Quién no tiene problemas en la vida, no? Es cierto. Le gustaría, y entonces ya, luego ya están colores, ya hay unas maripositas, ver las maripositas, tome este antidepresivo que lo va a curar de la depresión que le provoca el otro antidepresivo. Es verdad. Pero, ¿eh? Yo me tomo todos y no veo una sola mariposa. ¡Ay, no! ¡No, no! Los tome, los busco, ¿dónde están? No, Jaime. Es una mafia esto de los laboratorios. ¿Tú no tomas ninguna antidepresión? No, no, para nada. Ninguna, nada. O sea, tú estás antideprimida naturalmente. Completamente. Sí, sí, sí. Yo estoy feliz. Esa es la palabra. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Y estás enamorada? Sí, de todo. Estoy enamorada de la vida, porque... ¡Ah, yo me siento feliz! ¡Ah, yo me siento feliz! Porque duerme sola, ¿no? Claro. ¡Ah! ¿Verdad? ¡No tienes con qué pelear! Por eso. Yo vivo con mi perro. Eso es lo mejor, no hay que... Porque realmente soportar a un hombre, ¿por qué, no? ¿Por qué? Después del cáncer, otra enfermedad, no. Así que tú vives solita, tranquila. Yo vivo con mi perro, tranquila. Todos mis días son felices, desde que me levanto hasta que me acuesto. ¿Y el...? Nadie me lleva a la contraria. No, muy bien. Y además el perrito, como no habla, no te puede discutir ni nada. No, ni se puede ir. Claro. Él siempre tiene que estar ahí. Y los perros son fantásticos. Oye. Porque ellos son muy leales, ¿no? No, pues no te digo que él está todo el tiempo... ¡Vamos! Él va. Es, es, es... No te quiero ver. Se va. Se va. Ahora sí. Y viene contento. Él es perfecto. Con lo cual, parece que entiende lo que le dices, ¿no? No, tiene un carácter perfecto. Perfecto. ¿Y dónde lo encontraste? ¿Dónde lo recogiste? Él es venezolano. Es venezolano. Llegó muy pequeño. Ya no habla muy bien el español. Pero, oye. No, no. Generalmente los perros no hablan muy bien el español. Este ya es mi língua. Ya, ya. Y, y... Yo le hablo siempre en español para que no se le olvide. Claro, claro, claro. Las raíces ante todo. Claro, claro. ¿Y duerme en tu cama? ¿Tiene esa licencia de subirse a tu cama? No, no. Ah, no, no. No es para tanto. No, no. Cada quien tiene su sitio. ¿Y cómo se llama el cabello? Se llama Mardo. Mardo. ¿Por alguna razón? Porque es pequeño. Ah. Mardito. Mardito. Bueno... Yo tengo un Mardito también, pero... ¿Qué te puedo contar? Ay. Dorme conmigo en la cama. No me cuentes. Regresamos con Cheyenne. Luego viene Boncó Quiñongo. No se lo pierdan. Pues. No, it never. Vamos a venir. Vamos a ir.